Señores, buenos días, Chococaminata 95 North Rain Cars. Recuerden que estamos en abril ya. Haga su reservación para Semana Santa 2019. Marineros de Seattle con 5 y 1. Una muy buena actuación del dominicano Domingo Santana. Sandy Alcántara, partidazo ayer por el equipo de los Marlins, lanzando ocho entradas. Y el señor Bryce Harper la volvió a sacar y el público está contento en estos momentos con la actuación del Rubio en Filadelfia. Felicitaciones al CUPES, campeón en Santiago, luego de 24 años. Y el equipo de Mirador picó delante en la final. Le ganó en tres sets al equipo de las Caribeñas. Feliz inicio de semana para todos.